Un lote de medicamentos y 1.890 bolsas de arroz de 6 libras cada una fueron entregadas por el vicepresidente Yapet Cabrera y autoridades locales para atender a no menos de 6.000 familias vulnerables de Nueva Santa Rosa. Durante la visita al gobernante, también supervisó proyectos de infraestructura y la ejecución de los programas que otorga el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Cabrera colocó la primera piedra del nuevo mercado municipal, que albergará a 125 comerciantes. Asimismo atendió las peticiones de los pobladores, revisando el tramo carretero de Junyatepec, al cual le resta ser asfaltado un kilómetro. Los cambios se logran trabajando en conjunto con las municipalidades, atendiendo necesidades como agua potable, electrificación, creando desarrollo, erradicando la pobreza, indicó Cabrera. Al respecto, Enrique Arredondo, alcalde de Nueva Santa Rosa, agradeció el apoyo del gobierno y solicitó la ampliación de la ayuda social, pues a la fecha el bono de agricultura cubre un aproximado de 1.300 beneficiadas. Para DCEAT me informó Noé Pérez. Y gracias a todos ustedes.